Hermanos y hermanas, hoy siguiendo las reflexiones cuaresmales, el evangelio nos trae San Juan del capítulo 8 del 21 al 30. Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, porque yo voy, ustedes no pueden venir, dijeron entonces los judíos, estará pensando en suicidarse, por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Amigos y amigas, en este diálogo de Jesús con los judíos, Jesús expresa claramente que Él es el Hijo del Padre Dios, que Él vino en este mundo a cumplir una misión del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre, vino a cumplir lo que el Padre lo había mandado, pero su reino no es de este mundo. Amigos y amigas, de brothers and sisters, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es por eso, el tiempo de cuaresma es un tiempo para aprovechar, aprovechar y disfrutar de la presencia del Señor en medio de nosotros. Cuando Jesús dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir, es porque realmente ellos no pensaban en esa realidad de vivir con el Padre, junto al Padre. Y hablando de esta manera, por estar en cuaresma también, eso se refería de que se iba a morir y tendrá que resucitar. Miren, en Cristo Jesús siempre habrá nueva vida, vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que motivarnos en ese tiempo para que cada momento sea por nosotros un caerós. Un encuentro con el Señor, un encuentro íntimo con aquel que nos amó y se entregó en la cruz por nuestros pecados. Esa es la realidad del tiempo de cuaresma, recordándonos que por amor, Cristo se entregó en la cruz por nuestros pecados. Y cuando ya Él estará junto al Padre, Él estará ahí esperándonos, preparando para nosotros un lugar para el descanso definitivo. Por eso, preparémonos hoy y ahora en esta vida, vamos arreglándonos como aquel que va a un viaje haciendo su maleta. Pero en este caso no sabemos cuándo el viaje y como no sabemos cuándo es, vamos a estar preparados desde ya. Tú y yo debemos prepararnos, debemos tratar de estar en paz con Dios, en paz con los hermanos y en paz con nosotros mismos. Y eso nos permitirá subir al reino de los cielos. Que Dios sea bendito y Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.